Buenas noches, ¿cómo te va? Hola Bel, buenas noches, buenas noches a vos y a toda esta audiencia. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, bien, sí. Me alegro mucho. Emilio, queríamos consultarte sobre un tema que hemos tratado poco tangencialmente en estas noches de información y tiene que ver con la cuestión de lo que vos conoces muy bien, el tema sanatorial desde el punto de vista institucional, no tan solo médico. ¿Cómo están viviendo ustedes? Hablo contigo, desde luego, pero también hay, seguramente, hay muchos empresarios, dueños, propietarios que están en idéntica situación. ¿Cómo están viviendo ustedes esta etapa? Habida cuenta, por ejemplo, de que hay quejas de médicos, hemos visto medidas de fuerza, etcétera, etcétera. ¿Cómo está pasando esta etapa, este ámbito, Emilio? Bueno, Abel, nada. O sea, este oficio no es diferente a todos los demás en el ámbito de nuestro país. O sea, tiene las mismas vicisitudes, los mismos problemas que generan esta seria inestabilidad para las empresas. Para las empresas, habida cuenta que tenemos, no hace falta que lo diga yo, una inflación tremenda en un negocio, entre comillas, donde nosotros tenemos los precios regulados y los insumos y los costos de nuestros productos desregulados. O sea, y a su vez, somos el último eslabón, la cadena prestadora de una cadena de prestación de salud llamada privada, donde no tenemos prácticamente ni voz ni voto. O sea, nos ponen los precios y los plazos de pago. Y esto, vos sabés que en este último tiempo se ha puesto muy, muy difícil de lograr una estabilidad, un equilibrio en esta carrera vertiginosa que todos somos conscientes, que hay en todo tipo de negocios, ¿no? No te olvides, Abel, que nosotros tenemos, a ver, mal contado, 300 familias, 400 familias que viven del sanatorio. O sea, no es poco, es una empresa mediana. Realmente se siente cuando la estabilidad se rompe o se debilita. Así que, bueno, nada, esperando que esto no pase a mayores, que esto sea un proceso donde se pueda empezar a reacomodar todo. Nosotros venimos con un atraso muy grande, específicamente en nuestro oficio, en nuestra perfección, un atraso muy grande en cuanto a los garanceles médicos. Por eso hablaste de los médicos que paran, los médicos que cobran. Porque, claro, es como todo. O sea, esto es parte de la inflación. ¿La inflación es para qué? Para que alguien pague lo que debemos. O sea, esto que pague la casta, la casta somos nosotros. Sí, eso está. La pague la gente. Está claro, hace mucho ya. Trabaja, el jubilado, el trabajador. Así que, nada. ¿Cuál es el principal problema que enfrentan ustedes empresarialmente? Los insumos dolarizados, me imagino. Está igual. Eso es lo que más los tiene contra las cuerdas, digamos. La cadena de pago es una. O sea, el plazo de cadena de pago es uno. Pero hoy, 30 días son 20%, 18%, 15%. Ahora con, no sé cuántos, será este mes que viene, pero mes por mes, sin actualización cierta o equitativa de los ingresos, va acumulando un déficit que se hace cada vez más pesado soportar. En lo nuestro, realmente también tenemos el problema del dólar. Claro. La mayoría de nuestros insumos, de una u otra manera, tienen que ver con el dólar. Y vos viste que hubo momentos, y hay incluso ahora momentos en que insumos vitales tienen el problema del dólar. O sea, a ver, un estén coronario que es un alaprito, chiquito, pero no se hace acá, viene de afuera. Y hay que tenerlo en el momento que el paciente hace falta. ¿Cuánto vale eso, Emilio, hoy, más o menos? Te mentiría, pero no sé. Yo manejo poco los costos porque realmente no estoy en la actividad ahora, estoy más en la parte organizativa del sanatorio. Pero hoy el servicio ese yo lo tengo en mano de un excelente profesional, que es el doctor... Ay, mi cabeza. Vicentín, ¿no está? Vicentín, ¿no? Sí, sí. El doctor Vicentín. Que él se ocupa de tener su stock de esos productos, de esos materiales. Y lo veo bastante estresado en momentos y haciendo como puede, sacando de un lado para poner en otro. O sea, no hay una fluidez en la prestación. Hay otro elemento que quería preguntarte y es el tema de la creciente cantidad de gente que necesita atención médica que va a los efectores públicos, ¿no? Por la situación económica. ¿Cómo están viviendo ustedes eso, Emilio? Mira, realmente el sanatorio no lo nota. Ajá. Porque la gente que viene al sanatorio, la gente que tiene horas sociales, motuales, prepaga. Sí, hay un gran número de personas que han bajado de categoría, entre paréntesis, ¿no? La categoría... Sí, sí, sí. Los planes, digamos. Prepaga, sobre todo, sobre todo este último tema con los aumentos indiscriminados que hubo, según el gobierno, de las prepagas, tuvieron que bajar de categoría, achicarse y los despidos, la falta de continuidad laboral en muchas empresas, hace que las obras sociales también se habían resentido. Sí, totalmente. O sea, esa gente que se cae es la que va a parar a la asistencia normal que tenían antes en el hospital. Así es. Sí, sí. Sí, esto se nota, pero el sanatorio como institución todavía no nota una merma. El sanatorio está trabajando a cama llena permanentemente, o sea, suerte. Sí, sí. Digo, suerte para la institución, no para los enfermos. Desde luego. Tengo una pregunta relacionada con algo que siempre los ha caracterizado ustedes, que es la ampliación, la expansión, la incorporación de tecnologías nuevas. El otro día hablábamos con el doctor Alfie sobre esta operación que fue pionera de Venado Tuerto y justamente se dio en el sanatorio. Me imagino que esta situación un poco detiene la posibilidad de buscar horizontes tecnológicos nuevos, entre otras cosas, me imagino. Bueno, obvio que lo detiene, pero gracias a Dios nosotros venimos con una dinámica de incorporación y mejora del equipamiento que hasta ahora se ha mantenido. Sí. De hecho, estamos ahora poniendo un tomógrafo de 250 cortes, o sea, que es un tomógrafo helicoidal de alta, alta resolución. Ajá. Lo habíamos adquirido a fines del año pasado y bueno, y ahora la empresa que nos lo vendió, que es Philly, lo puedo decir, está cumpliendo y lo están terminando de instalar ahora, ¿no? Pero yo creo que si esto se prolonga y esto se va a estancar también porque... Sí, claro. Emilio, vos decías al comienzo de esta charla que ustedes no tienen ni voz ni voto, les imponen aranceles, etcétera, etcétera. Si tuvieras, si tuvieras, dejemos de lado el voto, si tuvieras voz, ¿qué podrías o qué dirías, poniéndote así arbitrariamente como vocero de todos los empresarios como vos? ¿Qué dirías que hay que hacer o modificar para que por lo menos la cosa se mantenga y no haya estos problemas que vos recién estabas describiendo? Mirá, es difícil dar una receta en un rumbo país como el que tenemos, o sea, cuando vos tenés una dirigencia política que te dice que se desregula todo, menos algunas cosas, por supuesto. Sí. Que no hay plata, que el achicamiento que se viene es para todo y vos lo empezás a ver en la gente, en la población, en el comercio. Yo no sé si yo veo mal, pero noto que hay un parate en el movimiento social, comercial, de trabajo. Esto, obviamente, es el sanatorio también. Nosotros, como sector, lo que pediríamos es que este mecanismo que tiene la inflación, gobierno-inflación, que es para licuar, las famosas licuadoras, o sea, se va achicando lo que te corresponde, que se mitiga medianamente con la paritaria, eso, los sueldos más o menos se mantienen, porque todos los meses, cada dos meses, tenemos paritarias que tratan de llevar el sueldo de la gente, pero advertimos todos que en ese paso, digamos, todos los meses los empleados van perdiendo un poquito más. O sea, la inflación es del 10, la paritaria es del 8, hay un 2% que va quedando adentro, va quedando adentro, va quedando adentro, y eso le pasa a la empresa, igual, los aumentos que le otorgan a las mutuales prepagas, que son las empleadoras nuestras, ya mal, si son de un 10, a nosotros nos trasladan un 7, y con aranceles viejos, o sea que nosotros veníamos con esta pelea de blanquear aranceles antes de la pandemia. Sí, me acuerdo, hemos hablado al respecto. Pero lo que pasó es que la pandemia generó una situación en el gobierno que optó por, en vez de sincerar el sistema, de blanquearlo, recurrir a los subsidios. Yo te mantengo esos aranceles viejos y te paso un subsidio para que vos puedas pagar los sueldos. Sí. Pero eso duró un tiempo. Seguramente. Condicionaba la empresa, condicionaba el desarrollo de la empresa, pero también sabíamos que era pan para hoy, hambre para mañana, porque lo que no es genuino en algún momento se rompe. Sí. Lo genuino en esto sería que se sincerara esto, o sea, cuánto cuesta hacer, como dicen algunos políticos que están poniéndose muy en la palestra ahora, hay que hacer costos. Cuánto cuesta operar un apéndice, cuánto cuesta, cuál es el verdadero costo. Y eso lo tiene que aceptar la prepaga, la mutual, la obra social, y trasladarla al ejecutor que somos el último eslabón. En todo esto no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el sector más beneficiado, como siempre, es la industria farmacéutica, es la industria química y farmacéutica. ¿Aumentó el 70% de su ingreso? Claro, como lo fue en el campo, con los agroquímicos, con las semillas, ellos ganan. Ellos ganan, sí. Y en los medicamentos pasa lo mismo, si son los mismos dueños. Claro. Son los mismos dueños. Así es. Pero ganan a costa de lo que no ganan lo que producen el acto médico. Y esto se nota, eso es totalmente invisible. Nosotros hemos tenido medicamentos que en este último semestre han aumentado el 1.500%. Pero no estoy hablando de medicamentos raros, un cológeno, estoy hablando de drogas anestésicas, te estoy hablando. Sí, 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 sí. Para poder anestesiar a un paciente, para poderlo operar. Emilio, sí. Sí, sí, sí. Mayoristas. Como la comida para los supermercados, igual. Sí, sí. Emilio, te saludo. Te mando un abrazo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Y ojalá que la próxima vez que charlemos podamos hablar, aunque más no sea parcialmente, se haya mejorado un poco esta situación. Muchas gracias. Bueno, Abel, te agradezco yo y nada, saludo a toda tu gente, a la gente de tu canal y nada, siempre a disposición. Muchas gracias, un abrazo, Emilio. Que estés bien. Buenas noches. Gracias, chau, chau. El doctor Emilio Venturelli, la que nos estaba acompañando, es el propietario, el director del Sanatorio San Martín. Es una institución, bueno, de muchos, muchos años. Él tomó su propiedad y su administración hace ya también unos cuantos años. Sí, estaba describiendo lo que por ahí vemos en esos recorridos que hacemos al comienzo de cada emisión de los empresarios santafesinos, rosarinos. Y bueno, Venturelli es uno más. Y si habláramos con los dueños del Sanatorio Castelli, también la situación es idéntica. Es esto lo que está ocurriendo. Y paralelamente, claro, los legítimos reclamos de los profesionales de la salud, que están ganando muy poco. Y que por lo tanto también, por ahí llegan a medidas de fuerza, en fin, lo que más o menos todos conocemos. Esto es un elemento a tener muy en cuenta, ya que tiene como epicentro nada más y nada menos que la salud. Me quedé pensando, 1.500% aumentó un medicamento en pocos meses. Los elementos que se utilizan para anestesiar a un paciente, que no es nada extraordinario, estrambótico. Es algo de uso diario, como lo explicaba recién el doctor. Ya nos estamos yendo, nos quedan un par de minutos, pero no sin antes mostrarle algo que mañana vamos seguramente a desarrollar un poco más. Es una instantánea que mandábamos al control. Tiene que ver con un encuentro que hubo hoy en Santa Fe, bajo el lema, entre todos podemos prevenir y vencer la pandemia de la droga. Estamos hablando de un incremento notable de los casos de adicciones o los consumos problemáticos, como se lo llama más técnicamente. Hoy se concentraron diversas organizaciones civiles en la Plaza 25 de Mayo en la capital provincial, con el objetivo de llamar la atención sobre esto. Textualmente dijeron visibilizar la necesidad de luchar contra este flagelo. Solo se ve a los pobres cuando se drogan porque son los que delinquen, son los que están en las calles, pero en realidad esto pasa en todas las clases sociales. Todos pasan por esta problemática y estamos reunidos para luchar contra eso. Así lo decía un referente de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, una de las muchas organizaciones presentes hoy en el centro de la capital santafesina. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Ahora llega Noticias en HD Edición Central con Emanuel Fuertes, así que quédense en VerTV. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.